Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, les recordamos que pueden calificar o puntuar las presentaciones de los speakers a través de nuestra aplicación de la ACNIC 31. Solo tienen que descargar la aplicación y puntuar. Y también aprovechamos para recordarles que se encuentra disponible el stand de la ACNIC para ayudarles con cualquier consulta respecto a los servicios que ofrecemos o también respecto a cuestiones institucionales que dudas que tengan. Así que no dejen de visitar. Al lado mío se encuentra Fernando Gond, Fernando compañero mío de comité de programa. Así que él va a presentar a los speakers que tenemos. Esperemos que disfruten de este slot. Fernando. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con las presentaciones de este slot. La primera va a estar a cargo de Luciano Minuchin. Y el título de la presentación es crecimiento de las botnets a nivel mundial. Luciano Minuchin, SVP para Latinoamérica de Abuse 6, Inc. Así que le damos la bienvenida, Luciano. Bueno, la idea es hacer una presentación basada en el tema de botnets. Nosotros trabajamos desde Abuse 6 con el tema de ciberseguridad hace muchos años. Nos especializamos en el tema de botnet y malware y todo tipo de eventos que se producen dentro de la red. Pensamos en hacer esta presentación que parecía bastante interesante en base a la información que tenemos de Latinoamérica y aplicando los filtros para poder ver la información más específica. Generalmente se ven algunas presentaciones un poco más genéricas o que hablan de la información a nivel mundial, pero queríamos hacer algo bien específico para entender dónde está hoy parada la región. Esto es una definición que hace tiempo está y sigue siendo exactamente la misma, no ha variado con el tiempo. La mayor parte de los incidentes que se originan en las redes provienen desde el spam. Es un tema clásico, sigue siendo igual, no cambia. Pasan los años y los problemas siguen originándose en el mismo sitio. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen la mayor parte de las organizaciones que se dedican a ciberseguridad. Prácticamente el 90% de los incidentes surgen desde algún spam y alguna acción originada por un usuario final que suele hacer clic o tomar la acción equivocada sobre algún link que reciben algún mail. Eso sigue siendo la fuente de la mayor parte de los problemas. Es parte de lo que una de las cuestiones más importantes relacionadas hacia botnet o malware es seguir trabajando en la concientización de los usuarios. Sigue siendo el punto más débil, es el eslabón más débil de la cadena. Y es donde nosotros tenemos, más que nada, bueno, desde la gestión, desde la administración de redes y desde las áreas de seguridad, más hacer foco en seguir concientizando a la gente. Para muchos es un trabajo constante, pero hay que seguir haciéndolo y seguir avanzando sobre lo mismo porque no cambia, pasan los años y los problemas siguen viniendo desde el mismo origen. Esto es un poco de lo que se recibe dentro de las botnet y qué es lo que nosotros estamos viendo. Principalmente porque no es solo un mail de spam intentándonos vender algo o intentando comercializar algún producto o algún servicio. En la mayor parte de las veces detrás de eso vienen otro tipo de inconvenientes, principalmente phishing. Eso afecta directamente a las credenciales, compromete las credenciales de los usuarios. En muchos casos cuestiones bancarias o algún otro tipo de cuestiones que puedan ser gubernamentales o cuestiones de Estado donde se manejan credenciales. Esos son de los puntos más importantes. Después todo lo que esté relacionado con Ramsomware y todos los problemas que ya sabemos que surgieron el año pasado en base a WannaCry y todo ese tipo de ataques que se vinieron sufriendo. Bueno, y ahora lo más nuevo podríamos decir que es todo el tema de crypto mining y todo lo que se ve en utilizar equipos para hacer minería de Bitcoin. Ese es un tema bastante en auge que está afectando muchos servicios, consume muchas capacidades de procesamiento y también consume mucho ancho de banda de los servicios. Los usuarios no lo notan en general, salvo cuando un equipo se pone un poco más lento, pero esto afecta y efectivamente está generando algún tipo de revenue en gente que utiliza estos equipos para poder hacer la minería de Bitcoin. El tema del malware es algo ya bastante clásico en general, pero bueno, también se utiliza para infectar masivamente equipos para trabajar sobre heridos, en ataques distribuidos. Eso viene mucho sobre todo del lado de Europa del Este y Asia. Para ataques en la región, principalmente en Latinoamérica, se sufren muchos ataques desde Asia en general. Eso está todo relacionado con equipos que están dentro de botnets. Bien, ahí, ¿cómo es el origen de nuestros datos y de dónde estuvimos analizando la información para poder llegar a estas estadísticas? Nosotros procesamos muchísima información, eso nos permite tener buena data y buena calidad de data en este análisis que es lo que queremos mostrar. Nosotros estamos procesando más de 12 mil millones de tipos de datos por día. Eso proviene de 600 millones de correos electrónicos. Nosotros aplicamos los filtros sobre esa información, hacemos la definición de las amenazas y automatizamos los procesos para poder generar nuestro feed de Threat Intelligence que nos permite llegar a esta información. Acá se ve un poco, basado en la geolocalización, cómo se vieron las botnets con una distribución de los últimos 12 veces a nivel mundial y de los últimos 90 días. Han cambiado muchos de los players más importantes, se han ido modificando, como pueden ver, sobre todo a la derecha, se han incorporado algunos nuevos y algunas modificaciones. generalmente a lo largo del año esto va avanzando, pero una particularidad bastante llamativa es el crecimiento en algunos países como Estados Unidos y como Francia, o incluso también como Alemania, que generalmente no tenían tanta incidencia en este tipo de servicios. Sí en algunos países donde se podía ver o puede ser un poco más normal, como Rusia, eso es algo bastante clásico, o China. Pero actualmente se ve este cambio, para nosotros es bastante llamativo, porque no se vino dando los años anteriores. Hicimos algunas comparativas también con los primeros 90 días de años anteriores para poder tener algunas métricas que no fueran difusas o que cambiaran por alguna cuestión circunstancial, pero no se ve esa diferencia en los años anteriores, se ve bastante junto y bastante específico. Ahora se ven estos cambios, nos ha llamado la atención, por eso se los queríamos un poco mostrar y entender un poco dónde estamos parados. Y ahora vamos a ver algunos datos un poco más de la región. Acá podemos ver cómo fue el crecimiento de los incidentes de IPs comprometidas en el avance en el tiempo. Nosotros vemos ahí cómo principalmente en los últimos meses se ve el incremento de la base, más allá de algo circunstancial, como pudo hacer en el mes de marzo, se ve claramente el crecimiento de la base y hacia dónde está surgiendo, se ve muy bajo en los meses anteriores. Siempre hay ciertas diferencias hacia fin de año, sobre todo en la región, por los temas de Navidad y ese tipo de cosas. Generalmente aumenta bastante muchos mails relacionados con temas de comercio electrónico, eso es bastante estándar, entonces se aprovecha mucho de esa situación. Y después generalmente se ve una baja en enero y en febrero, porque claramente quienes hacen este tipo de acciones no tienen resultado del otro lado, porque muchas de las personas están de vacaciones dentro de la región, sobre todo en la parte sur. Todo lo que sea entre fines de diciembre, enero y marzo es bastante más bajo, eso es lo que se veía normalmente. Realmente ahora se ve que ya la base ha subido bastante y se ven unos cambios muy fuertes que deberíamos un poco tener algún análisis más profundo desde cada uno de nuestros sectores para ver qué es lo que está sucediendo. Acá se puede ver el crecimiento de las IPs versus lo que veíamos antes. Antes lo que estábamos viendo eran los incidentes que nosotros recibimos. Nosotros llamamos incidentes a cada uno de estos hits que golpean nuestros spam traps, eliminando cualquier tipo de inconveniente y sacando todo lo que sean falsos positivos para dejar 100% la información pura. En este caso se están viendo lo que son las IPs que relacionados a esos incidentes. Y lo que se ve claramente es que las IPs sí se mantienen durante el tiempo. No hay un crecimiento, no hay prácticamente una modificación, solo cuestiones circunstanciales relacionadas con los meses del año. Pero sí se ve esa constancia, que no hay grandes modificaciones, pero sí se veía en el slide anterior un gran crecimiento. Eso, haciendo un análisis y verificando un poco la información, lo que se puede entender es que efectivamente se está recibiendo mayor cantidad de incidentes originados en las mismas direcciones IP. Eso nos lleva a entender que efectivamente no se están tomando las acciones correctas y no se están haciendo las acciones o temas relacionados con seguridad para tomar acciones sobre esos elementos que siguen produciendo incidentes y no se ven los cambios. Eso tal vez es un poco más lo preocupante, ¿no? El entender por qué los mismos equipos siguen con los incidentes sin que haya modificaciones. Eso, en las botnet estándar, llamémoslo a nivel internacional, suele ser bastante rotativo, ¿no? Porque las IP no tienen mucha duración. Tienen un cambio, están muy basadas en servicios de web hosting. En la región no tenemos tantos servicios de web hosting, no son tan grandes como los servicios que normalmente se puedan ver en Europa y en Estados Unidos. Están muy basados en infraestructuras corporativas o infraestructuras de usuarios finales, donde las direcciones IP suelen mantenerse fijas con el tiempo y no hay cambios como sí hay en los datacenters. Y acá estamos viendo un poco específicamente de la región, ¿no? Esto es directamente la cantidad de incidentes, medida que nosotros vemos desde cada uno de los países. Entonces, claramente lo que se ve en los últimos 12 meses es una definición bastante estándar, muy relacionada con el tamaño de los países principalmente. Nos llama la atención en el cambio, en lo que es a los últimos 90 días, se ve el crecimiento bastante fuerte de ciertos países, como puede ser Argentina, Colombia y México. Un crecimiento muy notable desde principio de año, que cambia básicamente el volumen porque aumentó mucho el volumen de información que se está recibiendo de esos lugares. Y otro de los casos particulares que estábamos viendo también, que es de crecimiento grande, que es República Dominicana, puntualmente, aprovechamos para hacer un análisis ya que se hacía acá el LACNIC, y proporcionalmente relacionado a la relación con la población es bastante grande lo que se ve a nivel de incidentes que se están verificando. Acá vemos un poco efectivamente los números, ¿no? De lo que veíamos recién. En ciertos países, ahí podemos ver en el mapa la geolocalización, en algunos países por un base de distribución de tamaño se puede analizar un poco desde qué ciudades en particulares viene. En países que son un poco más pequeños, eso es un poco más complejo porque a veces muchas de las geolocalizaciones están basadas solamente en la capital. Pero sí se ve ahí, en base a los colores, la intensidad y el crecimiento de los países. Hay una cuestión bastante particular en estos porcentajes que nosotros vemos. Lo habíamos destacado el otro día en una de las reuniones, el tema de Venezuela. No pudimos todavía entender o poder ver puntualmente bien si está un poco relacionado con temas políticos o no, pero no tenía esa trascendencia años atrás. Esa sí es una particularidad bastante interesante para analizar y poder verlo más en profundidad. Puede ser que tenga algún tipo de otra referencia que no sea específicamente técnica, pero sí se ve ese gran crecimiento. países como México también, como vimos antes, tiene un crecimiento interesante. Argentina, Colombia y Perú. Eso está muy relacionado también con los tamaños en general de los países. Pero sí hay una cuestión de proporciones a veces que no tienen la misma relación. Y también está un poco asociado a la madurez en las cuestiones de seguridad dentro de cada uno de los países, que no viene siendo igual o no viene siendo tratado de la misma forma. Eso lo vemos nosotros en muchas de las reuniones o los mítines de seguridad. Y eso también se ve en los resultados. Nosotros venimos hace muchos años siguiendo este tipo de datos y vemos en cuantos surgen nuevas acciones de seguridad en estos distintos países. Se ve una notable diferencia, un cambio importante en los porcentajes porque efectivamente se empiezan a aplicar políticas o se empieza a tener información y esa información empieza a llegar a los ISPs. Que son, en la mayoría de los casos, los principales actores que pueden tomar algún tipo de acción sobre estos inconvenientes. Me parece que es donde más se puede hacer fuerza, sobre todo dentro de la región, siendo que, como les decía antes, no son tan grandes o no son tan fuertes los web hosting. O web hosting en sí, con el formato clásico. Sí, muchos de los ISPs son web hosting, efectivamente, pero no tienen la dimensión que se espera en la otra región. Pero bueno, estos son un poco los datos de lo que se está viendo por acá. Acá vemos, esto puede ser interesante para que cada uno lo pueda ver, cada uno pueda sacar una foto, buscar su ASN, y entender cuáles son los problemas. Estos son una distribución de los ASN más comprometidos en la región de los últimos 12 meses. Cada uno puede intentar ahí buscar el suyo y ver cuáles son los problemas. Los más grandes que se ven son bastante conocidos y de proveedores que todos se reconocen, básicamente basados en su dimensión. Pero se ven algunos un poco más pequeños, que también están bastante partícipes de esta acción. Pero bueno, esta es la información que nosotros vemos acá en la distribución. Esto es un poco el malware que nosotros seguimos viendo asociados a estas botnet. Malware bastante clásico. Eso también es un punto a destacar, que efectivamente no son en todos los casos malwares nuevos, sino muchos ya están reportados desde mucho tiempo atrás. Siguen siendo efectivos. Y esto sí se ve una gran diferencia entre lo que se ve en la región y lo que se ve en el resto del mundo. Mucho malware que en el resto del mundo ya fue solucionado, ya fueron tomadas acciones y su valor es un poco más depreciado, porque no tienen el mismo nivel de efectividad. En la región sí se sigue viendo que siguen actuando, siguen funcionando, incluso siguen funcionando hace años, desde los mismos orígenes, sin ningún tipo de modificación. Eso realmente es algo bastante particular. Entiendo que debe estar un poco relacionado que quien provee el servicio no tiene efectivamente la información que necesita para hacerlo, porque muchos de estos, el nivel de compromiso que generan es diferente, pero bueno, como lo que vemos ahí, el tema de lo que sea IoT, hoy está al tope de estos temas, es lo más que avanza, es lo que tiene mayor cantidad de dispositivos, lo que va a surgir en forma exponencial. Y bueno, como todos sabemos, los niveles de protección a veces en muchos de estos equipos no son los que se esperan. Ese es un punto sobre el cual se debería analizar, principalmente en quienes proveen los servicios a estos equipos. Los equipos, los malware de credenciales, básicamente terminan afectando al usuario final que está en esa computadora y que pierde sus datos, o que le quitan la información, credenciales bancarias o algún tipo de credenciales de gobierno para hacer trámites. Parecido a, bueno, los troyanos bancarios ya directamente tienen una afección comercial, siguen siendo muchos, muchos son clásicos y funcionan en la región independientemente de que en otros lados ya no tienen el mismo nivel de efectividad. ¿Qué podemos hacer? Creemos que ahí está un poco la cuestión, ¿no? Hay que promover el tema del usuario final. El usuario final es la clave de esta situación. Muchos de estos inconvenientes se producen en infraestructuras, infraestructuras grandes, pero las infraestructuras grandes tienen muchos más recursos y muchas más posibilidades de tomar acción. Seguramente tienen personal de IT, prácticamente seguro, muchas tienen personal de seguridad, es más posible interactuar. Pero el usuario final es un poco más el indefenso y en el cual tenemos que seguir actuando. Yo muchas veces escucho desde los ISPs que no quieren tomar acciones sobre los usuarios finales, no quieren tener mucha acción sobre lo que sucede porque consideran que a veces es un costo o está un poco relacionado por el tipo de servicio que dan, que no les gusta dar esto como un servicio agregado. Entiendo que eso les genera otro tipo de costos ocultos que no lo ven en forma directa porque no es el cliente llamando por un problema, sino teniendo problemas de servicio por lentitud, consumo ancho de banda y un montón de cosas que no se ven en forma directa. Pero hay que trabajar sobre los usuarios, notificarlos, darles información para que puedan tomar acción. Es muy difícil que el ISP pueda tomar una acción sobre un usuario final, pero sí puede trabajar en la concientización, creo que eso es algo que siempre se habla. Y hay que seguir haciéndolo porque nunca va a cambiar porque siempre los usuarios son nuevos. Y la forma en la que se reciben los ataques siempre son nuevos, con lo cual hay que seguir trabajando sobre ese tema. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el lado técnico, digamos? Trabajar en el monitoreo de las redes. Algo que no se hace prácticamente en ningún lado o se hace muy baja, hay que tener un monitoreo del tráfico saliente. El tráfico saliente no tiene el análisis correcto, muchos se basan solo en lo que sucede en el tráfico entrante, que es un poco el mayor costo en el ancho de banda. Pero el problema se produce en el tráfico saliente, porque ahí es efectivamente donde están las botnets funcionando, donde están los malware atacando y donde está pasando toda esta información. A veces se confunde el tema de tener una supervisación del tráfico con análisis del tráfico. Eso es otra cosa, digamos. Nosotros no analizamos el tráfico, nadie analiza el tráfico, porque no se podría simplemente. O sea, es un tema de volumen. No hay forma de analizar todo el tráfico saliente, pero sí hay que tener supervisado qué es lo que sucede para encontrar parámetros que puedan despertar alertas. Y en eso sí se puede trabajar y no es complejo y ayuda a mejorar esto. Los principales afectados, los ISPs, cuando se producen estos temas, porque el usuario es afectado, pero el ISP también recibe un efecto colateral, que es pierde credibilidad porque muchos de estos inconvenientes termina siendo que sus IPs pasan a blacklist, después no pueden salir de las blacklist, no entienden cómo son los problemas o por qué se producen y eso afecta directamente al ISP. Muchos de esos a veces no lo ven, pero creo que es algo en lo que hay que trabajar. Y hay que trabajar con feeds confiables. Tengan datos en los cuales ustedes puedan confiar. Saquen datos de sus equipos, saquen datos de equipos de terceros, obtengan la información de donde ustedes puedan, pero tengan esa información, concentren en algún log y hay que intentar leerla. Como dice uno de los dichos más importantes en la seguridad, nadie lee los logs, ese es un tema puntual, hasta que todo explota. Ahí todos se ponen a leer los logs y siempre se dan cuenta que necesitan una mejor herramienta para leer los logs. Trabajen sobre eso, trabajen en forma proactiva. Los va a ayudar mucho a resolver estos problemas y mejorar la calidad de los servicios que tienen. Hay un punto también que es importante, que es el tema de reportar. Hay que reportar los incidentes. No tengo bien en claro por qué en la región eso no sucede mucho. No está muy clara la política por la cual se tiene que hacer un reporte de un incidente a otro. Muchos no entienden cómo es, cómo es el proceso de reporte, qué es lo que hay que hacer, qué acciones hay que hacer. Es importante trabajar sobre esto. Es muy claro, lo que hay que hacer es reportar, buscar los contactos de aviús, hacer los reportes. Eso es algo básico, porque eso ayuda a que del otro lado, quien recibe esa información puede tomar una acción. Y esto termina siendo un círculo. O sea, si nos cuidamos entre todos, esto funciona. Siempre hay que entender que mi tráfico saliente es tu tráfico entrante. Entonces, trabajamos todos juntos en eso y no va a cambiar. Siempre va a ser así. Entonces, si nosotros nos reportamos entre nuestras partes la información, eso nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo y por tomar acción. Y también reportar entre ISPs, pero hacia los usuarios. O sea, si nosotros le avisamos al usuario que tiene un problema, el usuario va a poder trabajar en solucionarlo. Claramente, en la mayor parte de los casos, el usuario no sabe que tiene este inconveniente. Eso es algo clásico. Entonces, ahí es donde nosotros lo podemos ayudar. Son muy pocas las veces en los que se ve un usuario final haciendo un ataque proactivo por alguna acción. Eso se ve en general solamente desde web hosting. Y como decíamos, no son tan grandes los web hosting en la región. Entonces, por eso se ve desde usuarios que efectivamente no quieren tomar esta acción. Algo que agregamos ahora, que también lo hicimos ayer y puede ser que les sea sutil para todos. Ahí tienen las direcciones de correo nuestras, la mía o la de Fabricio, que trabajamos juntos. Si nos mandan ahí sus ASN, nosotros le podemos pasar directamente los reportes de todo lo que vemos en la red para que puedan entender dónde están parados, cuáles son los problemas que tienen y ayudarlos a saber cuáles son sus problemas de botnet. Eso nosotros lo hacemos en dos minutos. Nos mandan un mail, nos vienen, los ayudamos. Nuestra idea es poder colaborar con eso y que ustedes tengan información, porque la información es la clave para que ustedes puedan tomar decisiones. Y eso es todo. Gracias. Bueno, tenemos todavía unos minutos para hacer preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta para Luciano. Acérquese a los micrófonos que están en el medio de los pasillos. Buenas tardes. Iván Morales de Guatemala. No es una pregunta, sino es un comentario solo para complementar lo que tú decías. En nuestra red, yo pertenezco a un ISP, vimos un gran problema recientemente por el cripto mining en dispositivos micróticos. Tenían un problema con la parte de SSH, le metían un script y comenzaban a… Y el gran problema de fondo es que muchas veces las compañías no tienen una política adecuada de upgrades, porque eso se arreglaba con upgrades. En Guatemala afectó mucho, porque muchos proveedores están utilizando CPS con microtech. La otra cosa que nosotros experimentamos fue mucho malware, ransomware, y la forma que lo logramos, digamos, controlar en cierta medida fue hacerlo desde la resolución de DNS, porque la mayoría de los botnets o los zombies se conectan a controladores en IPS o en dominios. Entonces, si tú logras bloquear desde el momento que SSH hace la resolución, evitas que ni siquiera se pueda comunicar. O sea, siguen infectados los equipos, pero por lo menos ya no se pueden comunicar. Entonces, eso ayuda bastante a controlarlo. Y, pues, bueno, la parte… Y lo último que nos ayudó mucho fue Microsoft tiene un servicio en el cual tú registras tu ASN y tus IPs y te permiten una interfase donde ellos te dicen cómo miran tu tráfico, cómo han visto tu tráfico desde sus redes en la parte de todos estos temas de malware, ransomware, phishing y todo eso. Entonces, sería muy bueno que todos los actores se conectaran a este sitio de Microsoft y se registraran porque ayuda mucho a ver cómo te están viendo desde otro punto. Solo eran comentarios para apoyar tu presentación. Gracias. Hay muchos sitios en los cuales pueden monitorear el tráfico y entender qué es lo que lo están sucediendo y que los pueden ayudar en las redes. Es interesante que se puedan registrar ahí siempre cuantas más… El tema es la información, ¿no? Cuanta más información tengan, mejores opciones pueden recibir. En el caso de Microsoft es bastante útil porque muchas de las que son PCs se conectan efectivamente para hacer algún proceso de actualización en los servidores de Microsoft. Pero tal vez lo que viene del mundo de infraestructura crítica como pueden ser routers o servidores Linux no tienen eso. Entonces, sí hay otros servicios que funcionan y que pueden tener esa información. Y para el caso de los DNS, como decía, el tema de lo que se implementa para ese tipo de soluciones es lo que es RPZ para la solución de dominios. Ese es un punto interesante porque en base a la información que se tenga se pueden hacer los bloqueos necesarios. Si te queda fuera lo de IP, IP sigue corriendo por otro camino y siguen siendo las fuentes de datos. Como les decía, lo más importante es la información. Cuantas más información tengan, mejores decisiones pueden tomar. ¿Alguna otra pregunta para Luciano? Bueno, pide un aplauso entonces para Luciano. Gracias. Gracias. Y ahora invitamos a...